ad7 devocional te presenta etiquetas para reflexionar de carolina ramos la devocional de hoy lleva por nombre los zapatos de la empatía 22 de julio y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo sacarías 8 17 seguramente escuchaste alguna vez la definición de empatía como la capacidad de ponerse en los zapatos o en el lugar del otro la real academia española define esta cualidad como sentimiento o capacidad de identificarse con algo o alguien y compartir sus sentimientos puedes encontrar definiciones más completas en sitios o libros de psicología es un término relativamente nuevo pero un concepto de lo más antiguo quizás podríamos decir que no fue uno de los primeros fieles representantes de la empatía estaban tan sintonía con dios que él se lo llevó o se mi jafe que se pusieron en el lugar de la vergüenza de su padre y sin mirarlo lo cubrieron cuando estaba desnudo o habrá que fue comprensivo con la necesidad de lot a la hora de repartir las tierras y confió en la promesa de dios o el hombre que escapó de la pelea de los reyes y le anunció al patriarca lo que se le avecinaba o tantas historias más no sé de qué forma sientes tú quieres comprendido por otros o en qué formas demuestras tu empatía algunas características de las personas empáticas incluyen la capacidad de reconocer emociones identificar el lenguaje no verbal escuchar con atención expresarse con cortesía y sensibilidad y valorar la tolerancia la solidaridad y el respeto entre otras cosas todas esas cosas mejoran la comunicación y la relación luke stevens uno de los mayores expertos en inteligencia artificial menciona que con el lenguaje decimos muy poco y que como humanos interactuamos y nos entendemos incluso sin hablar actualmente están investigando cómo hacer para que los robots puedan predecir o recordar reacciones y responder empáticamente a ciertas situaciones las neuronas espejos son las que nos conectan con otras personas las que nos permiten reaccionar de igual forma a lo que vemos que está pasando la empatía no se debe enteramente a ellas pero sí podemos notar que hay algo en nuestra biología que genera esta reacción aún hay muchas investigaciones en proceso para entender bien cómo se da esta cualidad una forma en que podemos desarrollarla de forma fácil práctica entretenida es elegiendo una de nuestras historias preferidas de la biblia y nárrala tantas veces como sea necesario para que cada vez le veamos de la perspectiva de un personaje diferente en cuántos zapatos caminarás hoy gracias por escuchar no olvides que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en facebook youtube e instagram como ad7 devocional chao